El 24 de marzo de 1977, a un año de la instauración del golpe de Estado iniciado en 1976, el escritor Rodolfo Walsh escribió la carta abierta de un escritor a las juntas que pagó con su vida. En esa carta, el escritor denuncia la persecución por motivos ideológicos, la desaparición forzada de miles de personas, los asesinatos cometidos, entre ellos el de su hija, y la instauración de un sistema económico que condujo a nuestro país al endeudamiento externo a escalas extraordinarias y a la destrucción de la industria nacional, entre otras consecuencias. El móvil económico fue clave y la dictadura llevó a cabo el plan de persecución y aniquilamiento de quienes, con ideas de otro signo político, resistían a las medidas impuestas. Medidas que por lo demás llevaron a amplios sectores de la población al empobrecimiento. Así, una generación fue diezmada, los hijos sin sus padres, las madres sin sus hijos, las abuelas sin sus nietos, los familiares y los amigos, doliendo infinitamente las desapariciones, sabiendo de las torturas vividas por los 30.000. Quienes desaparecieron cultivaban distintos oficios, estudiaban distintas carreras y más allá de las militancias particulares, amaban la vida y luchaban por la justicia social. A estas atrocidades se suma la de haber declarado una guerra a Inglaterra con el objetivo de recuperar las Islas Malvinas y así perpetuarse en el poder. La guerra de 1982 llevó la vida de otros cientos de jóvenes que sin preparación y sin armas para defenderse fueron a las Islas, los que no murieron durante la guerra o al volver de la terrible experiencia dan su testimonio, aportando a la memoria y buscando la justicia. La vuelta a la democracia y los 40 años trajeron el juicio a las juntas, el compromiso con el nunca más, la lucha inclaudicable y ejemplar de las distintas organizaciones de derechos humanos. La administración de justicia que se opera en nuestro país contra los delitos de lesa humanidad es ejemplo a nivel internacional y alienta a seguir en la búsqueda de más justicia. Juicios legítimos en el marco de leyes vigentes, esa es la conquista que estamos llamados a continuar. Ser, constituirse como ciudadanos, implica el compromiso por conocer nuestra historia y por involucrarnos en su construcción. La memoria nos constituye como pueblo para que, sobre la experiencia del pasado, podamos construir otros futuros. La justicia echa luz sobre la verdad que nos hace libres. Solo un pueblo con memoria rinde culto a la verdad y a la justicia y puede mirar a sus hijos con dignidad y así construir una sociedad de iguales. Desde la educación formamos y nos formamos en la circulación de la palabra a través de la participación genuina para la construcción de una sociedad plural y democrática, con la firme convicción de que hay situaciones que no deben ocurrir nunca más. No nos olvidamos, siempre recordamos, viendo en nuestros espejos las luchas de los 30.000 y las luchas que seguiremos dando por alcanzar más justicia. Ellos están y los vemos cuando nos vemos a través del espejo. Muchas gracias. El proceso político que llevaron adelante las fuerzas armadas, junto a muchos civiles y partidos políticos supuestamente democráticos, produjo un desguace económico, cultural y social en la Argentina. Bajo ese gobierno se destruyó la industria nacional, se multiplicó la edad externa y la censura y la represión estaban a la orden del día. Se trató de eliminar a una generación entera, se trató de que el pueblo abandone su compromiso político y militante a través de la instalación del miedo. Por eso miles de jóvenes fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. Ellos militaron por una patria socialista, por una Argentina verdaderamente libre y los que gobernaban, la Junta Militar y sus socios civiles, querían un país atados a los intereses financieros foráneos. Pero la historia de nada sirve como un mero recuerdo. Cuando podemos transformarla en memoria y conectarla con el presente es cuando verdaderamente cobra sentido. La historia, lo que nos pasó, debe servir como enseñanza. Como ya dije, hace 40 años un gobierno cívico-militar entregó el país, pero el devenir de los años nos demostró y nos enseña que no hace falta un golpe de Estado para que quienes conducen el país nos sometan otra vez. Tenemos que estar atentos. La única forma de evitar la entrega del país, de nuestros recursos, de nuestras riquezas, es participando, es preocupándonos por los problemas de la sociedad en la que nos tocó y elegimos vivir. Los jóvenes comprometidos en la lucha por la verdadera libertad de la patria es una condición elemental para evitar el entreguismo que proponen los poderes concentrados. Y por lo tanto, eso es la condición fundamental para construir una Argentina como la que soñó San Martín, libre, justa y soberana. Sí, la verdad que mañana 24 se cumplen 40 años. 40 años de un golpe durísimo a la democracia, a las tradiciones republicanas y federales. Es necesario trabajar en la memoria, trabajar la historia. Es necesario explicar desde el presente el pasado, qué nos pasó. Establecer genealogías. Es necesario promover la crítica, promover la reflexión sobre nuestro pasado histórico. Debemos enseñar en los alumnos, ellos están aquí presentes, a participar, a formarse como ciudadanos. Y las aulas es el espacio inmejorable para eso. A ser responsables, a dialogar, a argumentar. Y para eso, llamo a la reflexión y al compromiso a todos los adultos presentes. A los docentes, a los docentes, a las familias, a los funcionarios, a autoridades. Tenemos que dar el ejemplo. Para vivir en una sociedad cada vez mejor, que ellos vean que los adultos somos mejores día a día. Nosotros tenemos que pregonar el diálogo, el buen clima, discutir y debatir, pero con argumentos sólidos. Tenemos que ser mejores personas todos los días. Los chicos reclaman ejemplos y el ejemplo los damos los adultos. Ellos nos están mirando. Por favor, les pido a todos esfuerzo. Volvamos a nuestros orígenes, a la palabra, al diálogo, a respetarnos. Los chicos nos están mirando y ellos son el futuro de nuestra nación. A la señora jefe distrital, profesora Miriam Cineo, a las señoras inspectoras, a la señora presidente del consejo escolar, profesora María Emilia Recondo, funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, señora directora de la escuela secundaria número 8, profesora Evangelina Barquero, señora directora de la escuela primaria número 50, profesora de Salucero, señora directora del jardín de infantes número 912, profesora Nancy Artola, profesores, docentes, alumnos, padres, vecinos. 24 de marzo, día de la memoria. Al analizar lo que pasó desde ese día, 40 años después, se toma la real conciencia de la supervivencia y la verdadera dimensión de la tragedia. Las marcas de esos tiempos se sintieron en todas las actividades sociales y en la gente, en las cuestiones irresueltas, en las ausencias y en las búsquedas desesperadas, en las historias mínimas de coraje, con héroes inesperados. Las huellas de la dictadura se pueden encontrar por doquier, pero la historia, nuestra historia, no puede ser ni debe ser una trampa sin salida, en la que permanentemente volvemos los ojos hacia el pasado, aún cuando el dolor no haya cesado. Por eso, hoy y siempre, los argentinos vamos a seguir trabajando juntos para honrar la vida. Y muy bien no viene el mundo. Este es un mundo cada vez más difícil, cada vez más peligroso. Entonces, es muy oportuno que en estos días, que son tan caros a la historia de nuestro país, podamos de una vez por todas comprender lo que es el odio, lo que es la no aceptación del otro. a mí me gusta decir eso, aceptar al otro no es tolerar. Tolerar es lo que no te queda como remedio. Y me parece feo, no me cierra eso. Me parece que la cuestión se trata de aceptar al otro, con sus diferencias, con sus matices, y de eso se trata. Entonces, creo que a 40 años de semejante genocidio feroz, terrible, me pareció bien en las alocuciones que acabamos de escuchar, que de una vez por todas es como que pensemos en que el terrorismo de Estado de 1976, con su bagaje económico, político y cultural no afectó solamente a las familias de los 30.000 militantes que dieron su vida por la democracia. Creo que eso también es una comprensión después de tantos años. Primero eran terroristas que ponían bombas, que mataban gente. Eso, a través de tantísimos años de idas y venidas, de encuentros y desencuentros, estamos logrando que en realidad se sepa que esta fue una guerra contra el pueblo desde el Estado. Y contra el pensamiento libre. Por supuesto. ¿Cómo ves el nuevo gobierno y el espacio que le brinda, por ejemplo, a lo que estamos hablando, al tema de la memoria, de que ese nunca más esté más firme que nunca? Me parece que aún se queda en la anunciación. Aún. Lo que vamos a ir viendo es a través del tiempo. Si se sostienen las políticas de memoria, verdad y justicia verdadera, o sea, que continúen los juicios, que esa palabra dicha esté acompañada con los hechos, estaremos de acuerdo, por supuesto. ¿Cómo ven ustedes la llegada de Obama y esta orden de desclasificar documentos de la dictadura? La llegada de Obama tendrá que ver con políticas de Estado de dos países que seguramente tienen intereses en común. Lo que me parece y me significa algo como que una zozobra, porque no me parece casualidad que el representante del imperialismo más poderoso del mundo venga justamente un 24 de marzo, cuando sabemos que todas las dictaduras en el cono sur de los últimos años, de los 60 y 70, fueron digitados por el imperialismo norteamericano. ¿Y que desclasifiquen información? Es que va a haber que ver si es cierto. Ellos también dijeron que iban a desmantelar Guantánamo y todavía lo hicieron. de los 60 y 70. de los 60 y 70. ¿Val? Gracias.